¡Hola, yo soy Melly! Bienvenidos a un video más en Melly's Babe. ¡Chicos! 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 Bueno, como ustedes ya leyeron, oh por Dios, llegó el día. Ya, por fin el Harry acaba de estrenar Adore You, tanto la canción como el video oficial. Y sí, yo creo que muchos de nosotros ya habíamos visto el tráiler que nos sacó de repente de Adore You, Heroda. Ahora sí, de lo de Heroda. Y como que Harry calmó nuestras dudas respecto a eso. La verdad, amigos, el tráiler me dejó muy... Creo que a todos nos dejó como que entre sorprendidos, sentimentales, no lo sé. Creo que nos muestra la historia, ¿no? De como que en una isla, como que las reglas de ahí, de sus habitantes. De cómo Harry nació y su sonrisa súper brillante. Sorprendió muchísimo toda la historia que manejó y cómo de él se lo mencionan, ¿no? Que su sonrisa se apagó y, ay, no sé, cómo era diferente. Pues no lo querían ahí, ¿no? Básicamente. Entonces sí nos puede dar como una enseñanza para todos nosotros. De que si tú eres diferente de cierta forma que los demás, pues está bien, ¿no? Entonces ahora ya el jarrito, pues ya nos sacó el video oficial. Y estoy emocionada porque quiero ver cómo va la canción. Nos dio un pequeño adelanto que va como con la mochilita, una mochilita transparente. Y atrás tiene al pececito de la historia. Entonces, no sé, amigos, no sé qué nos puede esperar. La canción siento que va a ser muy chida. Y el video yo siento que también. La verdad es que su equipo hizo un muy buen trabajo de marketing para poder promocionar este video y su canción. Prácticamente todo eso lo hicieron su equipo, amigos. O sea, imagínense. Hacernos creer que ya estábamos casi en una secta satánica. Aunque debemos decir que aún así el libro y todas esas teorías estuvieron muy interesantes. Si no lo han visto, pues vayan a verlo. Yo hablé de eso. Y pues nada, si tú no ves mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que YouTube te avise cuando yo sea un nuevo video y no te lo pierdas. Pero así, amigos, pues no queda más que comenzar a reaccionar a este nuevo video del Jarrito. Tengo muchas expectativas y sé que el Harry las va a cumplir mucho. Ok, igual como la historia que les dije del tráiler, ¿no? Que por cierto, recuerdan que la voz se dice que es de Rosalia. La Rosalia. Ok, sí, es lo que estábamos mencionando, ¿no? De todo eso, lo que mencionan. Muy interesante, ¿no? La verdad. Hicieron como una historia muy interesante realmente. Y sí, la voz de ella como que suena muy cool, ¿no? Muy tranquila. Ya ves, si te vas a heredar, no lo hagas en días impares. ¡Ay, el Harry iluminando a mi beba! Te hace sentir hasta mal. Quiero una película ya de esto bien, o sea. Miren esa carita del Harry. Siento como si lo estuviera viendo por primera vez. Luego todos los frascos ahí que guarda. Es como de... ¡Ah! Creo que todos llegamos a entender a Harry hasta cierto punto. Ya ven, perdió su sonrisa y sin ella el mundo se oscureció. Y podemos ver cómo Harry intenta suicidarme. No puedo evitar relacionar esto con la industria musical. Camina en tu paraíso de arcohí. ¡Ay, no! Me encanta, me encanta cómo lo está. ¡Ay, no! Ya, ya lo metió ahí, ¿no? Amigos, me está encantando cómo, o sea, de verdad intenta salvar al pescadito. Va corriendo, las de ahí como que se escapan que pecs con el Harry. ¡No manches, no manches! Creo que va a ser bastante sentimental. Y la letra me está enfocando también muchísimo en eso. ¡Ay, sonrió! Se te ha ido a la chica. Lo que decíamos, ¿no? O sea, ¡ay, ya todo cobra sentido! Crecí un poco. Bueno, mucho, ¿no? ¡Ah, miren! Ese señor tenía las mochilas. ¡Ay, ese mini taquito! ¡Casmo! Harry, ¿qué pecs con él? O sea, ¿qué se le ocurren tantas cosas? Me encantó, me encantó su mini taco. Está hermoso, yo quiero un mini taco, Harry. Me encantó su mini taco, en serio. ¿Saben qué puedo sentir? Es como... Ah, no sé, tal vez sonó rara. Pero podría ser como que si el pescado fuéramos nosotras. No sé si lo entienden. O sea, como sus fans que lo apoyan. Estando con Harry en todo este camino de su carrera y todo así. No lo sé, amigos. Al menos eso es lo que yo pienso hasta ahora. ¡Harry bailando! Así el Harry viendo al pez, soy yo viendo Harry. Oh, por Dios, está buscando qué es del pez en la tele de Cielo, ¿no? ¡Ya no está lo pescadito! Ah, ah, no, ya. No vi bien. ¡Qué loco! O sea, hacer un mini pescadito ya es una cosota realmente grande. Y Harry tratando de jalarla. Aunque me parece bastante interesante. Esto como que ya tornó diferente la historia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí está lo del peinado. Ah, ya todos me van a ayudar. Ay, no, no sé dónde está bien. Ay, no, 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 no. No, 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 no. El chico decidió irse a ver qué más maravillas más podría encontrar en el mundo. Súper, eso estuvo súper. No me lo esperaba eso. Díganme que no soy la única que se sintió triste cuando se tuvo que despedir de su amigo pescador. Lloro, o sea, ¿qué peces? ¿Por qué? Harry, no puedo creer. O sea, Harry es el único chico que nos puede hacer llorar por un pescadito, por su amistad con un pescado. Pero bueno, debo admitir que el video estuvo bastante ingenioso, muy entretenido. O sea, hubo un rato en el que ya ni les comentaba nada porque yo estaba como de... Tratando de entender todo, de ver qué onda con el video. Entonces debo decir que me gustó bastante. Podría decir que me gustó mucho más que Likes Up. Eso me hace querer ver más de sus canciones, ya escuchar su álbum. Ya es lo que quiero, amigos, ya lo necesito. Bueno, como les explicaba un poco al principio, yo sentía que más o menos, o sea, como decir que él no se sentía identificado. Ella nos dio como un final diferente, ¿no? Como que ya todos ya no tenían el seño fruncido, o sea, ya no estaban así. Ya estaban como que sonrientes y ya como que pensaban más positivamente. El Harry ya cuando sonríe ya no se le ve así súper brillante. Obviamente porque como que él tenía otra mentalidad diferente a los demás. Se podría mencionar algo así. Por lo que entiendo es que si cuando las personas ya encuentran algo que les gusta y se sienten felices, pues ya van a poder estar felices consigo mismos sin importar los demás. Y es lo que yo más o menos entendí, amigos. Así que me gustó muchísimo. Tanto la canción está muy bonita, relajante. Y el video también está muy entretenido y muy interesante. Me encantó su historia, fue como muy bonito. Y el Harry bailando y con su taquito no voy a superar al taquito. Pero bueno, espero leer sus comentarios para saber ustedes qué opinan. ¿Les gustó el video o no les gustó? Y recuerden que mis redes sociales se los dejo al final del video. Allá abajo en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Que el Harry sabe hacer buena música. Nos vemos, bye. ¡Muah! ¡Muah!